En el caso particular de mi presentación, hablé de la importancia de la salud intestinal en la producción porcina, esta convocatoria que hace la gente del Congreso, la comisión que evalúa y arma las temáticas del Congreso. Bueno, el agradecimiento principalmente para poder participar y después destacar la temática particular, la temática de salud intestinal que hoy en el tema porcicultura tiene un desarrollo y un impacto tan importante debido a los grandes desafíos que tiene la porcicultura hoy, ya sea en estrategias como el destete temprano o el uso de antibióticos promotores de crecimiento que producen disturbios importantes en la salud intestinal que se refrescan después en la eficiencia productiva y cuáles son los grandes desafíos de la industria para poder mantener esa rentabilidad y mantener la producción de proteína que va a la importancia. Entonces entre las estrategias que se proponen son estrategias biotecnológicas, estrategias que permiten impactar en nutrición, en genética, en sanidad y también acompañadas de adecuadas estrategias de marisco y de confort animal. De esa manera, si uno trabaja a nivel de salud intestinal, si uno puede modular el microbioma intestinal, puede lograr el reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento, puede lograr el control de patógenos en estrategias o en situaciones de estrés tan grande como lo constituye un destete. De esta manera poder mantener la productividad, trabajando con estrategias como probióticos, por ejemplo, como perióticos, donde modulan el sistema inmunitario, además de la microbiota intestinal. Y de esta manera lograr la productividad deseada sin impactar significativamente en lo que hoy es de gran importancia que es la salud pública. Gracias. 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 Gracias.